Génesis Dávila, amigas y amigos de nuestra invitada al día de hoy. Ella forma parte del equipo de Defiende Venezuela, una ONG, que precisamente ha venido trabajando duramente por los derechos humanos de los venezolanos. Génesis conoce bastante de cerca lo que pasa con estas acusaciones que ha venido presentando, o mejor dicho, estos planteamientos que ha venido haciendo la Corte Penal Internacional. Y la gran pregunta, Génesis, que la gente me hace, si vienes los comentarios, dice, ¿dónde está la CPI? ¿La CPI está vendida al régimen? ¿Por qué la CPI no actúa? Te pregunto yo a ti, ¿la Corte Penal Internacional o la Fiscalía de la Corte Penal Internacional debería actuar en momentos tan álgidos como este en Venezuela? Bueno, Sergio, creo que esta es una gran pregunta y una gran duda para todos los venezolanos. Y es importante entender no solo que la CPI debería actuar, sino que la CPI está actuando y viene actuando en la situación de Venezuela desde hace más de seis años. Entonces, aprovechemos este espacio para hacer un recuento y que todos puedan entender claramente cuál ha sido la relación y la dinámica de la Corte Penal Internacional ante la situación de crímenes de lesa humanidad en Venezuela. Para esto, tenemos que remontarnos al 2017. ¿Por qué al 2017? Bueno, porque en el 2017 es cuando vemos una segunda escalada de violencia en Venezuela con la represión por parte del régimen de Nicolás Maduro en contra de aquellos que salieron a protestar. En el 2017 vemos estas protestas masivas con una represión brutal por parte del régimen. ¿Cuál fue la consecuencia de esta situación? Bueno, miles de detenidos a nivel nacional, cientos de personas asesinadas, luego miles de personas también torturadas e incluso violencia sexual respecto a aquellos que estaban detenidos arbitrariamente. Esto despertó las alertas internacionales, pero no era la primera vez que pasaba en Venezuela. Ya algo similar, pero en menor escala, había pasado en el 2014. Entonces, la OEA, la Organización de Estados Americanos, a través de su secretaría, dirigida por Luis Almagro, comenzó a hacer un trabajo de incidencia para dar a conocer que en Venezuela la grave situación de derechos humanos ya había escalado a una situación de crímenes de lesa humanidad. ¿Y por qué esa escalada? Bueno, porque cuando hablamos de violaciones de derechos humanos, generalmente hablamos de casos individuales en donde se violan los derechos de un sujeto. Cuando estamos hablando de crímenes de lesa humanidad, entonces ya no hablamos de situaciones individuales o aisladas. Estamos hablando de un patrón generalizado y sistemático de ataques en contra de la población civil. Y eso fue lo que se vio en Venezuela. Había un patrón generalizado y sistemático de ataques en contra de aquellos percibidos como oposición que se materializaba en detenciones, en persecución política, en tortura, en asesinato y en violencia sexual. Ahora, si ya todo eso estaba determinado, ¿por qué en ese instante la Corte Penal o en la Fiscalía de la Corte Penal no dictó una medida en contra de los perpetradores de esos abusos, de esos delitos? Bueno, esa ahora es la gran pregunta porque ya escalamos a otra situación. Entonces, ¿qué pasó en el 2017? En el 2017, con la presión de seis países, con el impulso de la OEA sobre la situación de crímenes de lesa humanidad, el mundo se enteró que en Venezuela había crímenes de lesa humanidad. Y entonces la Corte Penal Internacional, que es una instancia que está en Europa, en Holanda, en la Haya, le tuvo que prestar atención a la situación de Venezuela. Y en el 2018 abrieron lo que ellos llaman un examen preliminar. Un examen preliminar es un estudio general para poder entender si en Venezuela han ocurrido o no crímenes de lesa humanidad. Y ese examen preliminar apenas concluyó en el 2021, cuando el fiscal de la Corte Penal Internacional dice, mira, en Venezuela sí ocurrieron crímenes de lesa humanidad, cosa que ya no se tiene que comprobar. Ya está comprobado que en Venezuela la situación escaló a crímenes de lesa humanidad. ¿Y qué quiere decir esto? Que ya la fiscalía comprobó que el gobierno de Venezuela tiene un patrón de ataques y de persecución en contra de aquellos percibidos como oposición. Ya esa es la realidad de Venezuela. Ahora, ¿en qué situación estamos? Hay una investigación abierta. Hay una investigación abierta desde hace casi tres años y la fiscalía en este momento tiene otros poderes para actuar. ¿Cuáles son esos poderes? Bueno, por ejemplo, en este momento ellos podrían avanzar con esa investigación e imputar a quienes ellos quisieran procesar por esta comisión de crímenes de lesa humanidad. Pero los ocurridos hace desde 2017, ¿correcto? Exacto. No, además la investigación va más atrás. La investigación va desde hechos desde el 2014, que fue la primera vez que existió este patrón sistemático y generalizado de persecución. Entonces, esa pregunta es muy importante porque, ¿de cuándo a cuándo está esta investigación? Bueno, del 2014 en adelante. En adelante quiere decir que todas esas violaciones de derechos humanos, crímenes de lesa humanidad que están ocurriendo hoy en Venezuela, todo eso suma al expediente de crímenes de lesa humanidad en la Corte Penal Internacional. Estas más de 2.000 detenciones arbitrarias y además que han sido una confesión del propio fiscal, además certificadas por el propio Maduro. Bueno, eso está en el expediente de la Corte Penal Internacional, igual que los 23 asesinatos. ¿Esto es lo que quiere decir allí el fiscal Karim Kamne, que está monitoreando lo que pasa en Venezuela? Sí. Ayer, de hecho, hubo un pronunciamiento por parte de la oficina de Karim Kam, haciendo referencia a la situación de Venezuela, diciendo que está atento a todo lo que ha ocurrido y que la oficina está activamente investigando la situación. La gran preocupación de estas últimas dos semanas era que la fiscalía no se había pronunciado. Y nosotros decimos, bueno, ¿cómo es posible que un órgano que tiene seis años estudiando la investigación de Venezuela y que tiene tres años investigándola? Entonces, veamos esta situación de persecución masiva, horrorosa y además televisada y no dicen nada. Entonces, ayer, finalmente, después de dos semanas en medio de esta situación, la fiscalía sacó un comunicado. Este comunicado lo compartió con la prensa expresando, nos han llegado muchas preguntas y muchas solicitudes de diferentes partes, de organismos internacionales, de organizaciones de la sociedad civil, de personas preocupadas porque la fiscalía no se ha pronunciado. Y queremos decirles que tengan la confianza de que la fiscalía en este momento está trabajando con todos sus poderes en la investigación y sí estamos estudiando la situación de Venezuela y además estamos en contacto directo en conversaciones con el alto mando del gobierno de Venezuela. Entonces, bueno, creo que con este mensaje... Discúlpame que te interrumpa el génesis. ¿Qué significa eso? Estamos en conversaciones con el gobierno de Venezuela. Bueno, lo que eso quiere decir es que Nicolás Maduro y su estructura de mando tiene años ya en una conversación activa con la Corte Penal Internacional. Y esto no lo tenemos que ver como que, ¡Oh, échale! ¡Qué bolas! La Corte Penal Internacional está negociando con Maduro. No. Esto es una Corte Penal Internacional que funciona como cualquier otra corte local criminal. Entonces, ellos tienen unas partes involucradas en el proceso y una de esas partes es precisamente la dictadura. ¿Quiénes están siendo investigados en este momento? Entonces, nosotros que somos defensores de derechos humanos, que creemos en el debido proceso y que respetamos las garantías de las partes, tenemos que entender que esto es lo adecuado. ¿Por qué es lo adecuado? Bueno, porque ellos también tienen derecho a defenderse y tienen derecho a demostrar qué es lo que ha ocurrido en Venezuela o no y que igualmente lleven sus pruebas adelante. Por ejemplo, el régimen ha intentado detener este proceso en un par de ocasiones y la Fiscalía lo ha peleado. Lo ha peleado dentro de la Corte Penal Internacional y la dictadura no ha logrado detener la investigación de la Fiscalía. ¿Por qué? Porque la Fiscalía ha logrado comprobar que en Venezuela no hay un proceso de justicia genuino para ninguna de las víctimas y además, en consecuencia, la dictadura no ha logrado comprobar que ellos están llevando estos procesos de justicia en el país. Por eso la investigación continúa y a eso también hizo referencia. Ayer el fiscal Karim Kambi dijo, recuerden que yo estoy activo en este proceso, que estoy investigando, que estoy en conversación con el Estado venezolano y que además yo he peleado por mantener esta investigación abierta. Entonces, ¿qué podemos esperar de esto? Que creo que es la gran pregunta. ¿Y cuáles son los poderes de esa Fiscalía? Como ya dije, primero, una imputación. Segundo, podría también citar a aquellos que están siendo imputados para que de manera voluntaria se presenten ante la Corte Penal Internacional y continúe el proceso. Pero además, también podrían dictar órdenes de captura en contra de aquellos responsables por comisión de crímenes de lesa humanidad en Venezuela. Y esto es muy interesante porque ¿qué ha pasado en estas últimas dos semanas? Maduro se ha dado la tarea de dirigir la represión en televisión nacional, en cadenas de radio, en transmisiones en redes sociales. Y para mí esto constituye confesiones sobre su responsabilidad en la Comisión de Crímenes de Lesa Humanidad en Venezuela. Bueno, ¿cuáles han sido las confesiones de Maduro de comisión de crímenes de lesa humanidad? La primera de todas la vimos antes de las elecciones, cuando él anuncia que habrá un baño de sangre en Venezuela si él no resultara electo como el presidente del país. Esa es la primera confesión. La segunda la vemos no solamente con la amenaza, sino luego cuando él logra ejecutar esta amenaza y trae un baño de sangre a Venezuela. Van más de 23 muertos o 23 muertos hasta ahora confirmados y además más de 2.000 detenciones. Vemos una tercera confesión. La tercera confesión viene con el fiscal de Venezuela, Tarek William Saab anunciando llevamos más de 1.000 detenciones y luego Maduro diciendo no, es que 1.000 detenciones no son suficientes, vamos por 1.000 más. Y entonces la fiscalía luego anuncia que van más de 2.000 detenciones. Aquí vemos claramente una cadena de mando. Ves a Maduro dando instrucciones, ves a la fiscalía ejecutando las instrucciones que vienen del Ejecutivo y ves al resto de los órganos de represión y de las otras partes que participan en estos procesos siendo unos brazos ejecutores de la dictadura. Porque para mí de acá no se escapan ni los defensores públicos, ni los fiscales, ni los jueces. No es solamente el DGCIN, no es solamente el SEBIN, no es solamente la Guardia Nacional. Son también estos civiles que actúan para apresar y retener y darle legalidad a unos procesos que son completamente arbitrarios. O sea que la Fiscalía de la Corte Penal Internacional, al decir que está monitoreando, que está viendo lo que pasa, pudiera estar argumentando o, digamos, tomando información para dictar algún tipo de decisión, como tú bien decías, una orden de captura pudiera venir, pero no solamente contra altos mandos, sino contra más, digamos, bueno, abogados, defensores públicos, fiscales, jueces. ¿Es factible? Sí. Yo creo que es completamente factible, porque si me preguntan, ¿a dónde puede avanzar este proceso? Por ejemplo, Amnistía Internacional hace un par de días envió una carta pública a la Fiscalía de la Corte Penal Internacional pidiéndole que avance el proceso. No explicó a dónde tenía que avanzar el proceso, pero le pidió, mira, avanza con el proceso, que ya tienes casi tres años investigando. Claro. Almagro pidió, avanza con el proceso, dicta órdenes de captura. El fiscal fundador de la Corte Penal Internacional, Luis Moreno Ocampo, también hizo la misma solicitud. Dijo, mira, avanza con el proceso, yo creo que ya estás listo para dictar órdenes de captura. ¿Y por qué no lo vas a hacer entonces? Entonces, pareciera que el curso natural de este proceso, cuando hablamos de avanzar, es dictar esas órdenes de captura. Entonces, ¿qué podría estar pasando? Bueno, podría estar pasando que la Fiscalía está preparando esas órdenes y que en algún momento las emitirá. Podría estar pasando que estos días hemos visto cómo la represión ha mermado pudiera ser a partir de la intervención de la Fiscalía, ¿no? No hemos visto una actualización reciente de estos números. Pero yo creo que eso no es suficiente, porque, bueno, no es, ok, si yo tengo aquí un freno de mano en este momento, pero el fiscal se voltea y sueltan el freno de mano y comienzan a atacar otra vez. Entonces, para mí, yo creo que en esta situación ese sería el curso natural del proceso. Te consulto, Génesis. Como estamos, amigas y amigos, con Génesis Gávila, ella es presidenta de la ONG de Fin de Venezuela, Génesis. Por ejemplo, de lo más reciente que ha hecho la Fiscalía de la Corte Penal Internacional, vimos, por ejemplo, decisiones en contra del presidente de Rusia, el Vladimir Putin, en medio de la guerra, en medio de la situación. dicta una orden de aprehensión contra Putin y otros miembros del gobierno de Rusia. ¿Por qué allí, si se tomaron decisiones inmediatas, y quizás viendo lo que pasa en Venezuela, que como bien comentas, tiene varios años estudiándose, no se toman decisiones de ese tipo, inmediatas? No solo pasó con la situación de Rusia, también pasó con la situación de Palestina e Israel. Hay una orden de captura en contra del tallazgo. Entonces, bueno, pudiera ser que para la Fiscalía la situación de Venezuela no tiene la misma relevancia o el mismo impacto que estas otras situaciones. Y ahí es en donde creo que nosotros, como venezolanos, tenemos la responsabilidad de exigirle a esta Corte que cumpla con su mandato. ¿Y cómo lo hace uno? Bueno, mira, por ejemplo, ayer mismo, la Fiscalía de la Corte Penal Internacional hizo público su link de denuncias. El link a través del cual las personas pueden participar en este proceso y darle a conocer a la Fiscalía lo que les está ocurriendo. Y esto es absolutamente relevante y los venezolanos ya han participado en este proceso. Acá es importante detenernos a recordar cómo más de 10.000 venezolanos detuvieron las ganas de la dictadura de frenar la investigación de Venezuela en la Corte Penal Internacional. Después de que la Fiscalía dijera vamos a iniciar con esta investigación, la dictadura dice No, 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 ya va. Ustedes no pueden investigar porque nosotros estamos investigando en Venezuela. Entonces, si nosotros estamos investigando en Venezuela, ¿qué va a hacer la Corte Penal Internacional acá? Y se abre un proceso en donde, bueno, se comienza a disputar esta situación. ¿Será que la Fiscalía de la Corte Penal Internacional tiene que investigar o será que el régimen en Venezuela lo hace? Y más de 10.000 víctimas participaron en este proceso diciéndole a la Corte Penal Internacional No, no queremos que se detenga la investigación porque en Venezuela no hay justicia para las víctimas. Queremos que la Fiscalía de la Corte Penal Internacional mantenga esta investigación. Y fue tan contundente esta participación que a la Corte Penal Internacional no le quedó de otra y tuvo que rechazar este recurso del régimen venezolano que intentó detener la investigación. Entonces, la fuerza de cada uno de los venezolanos suma en este proceso y especialmente de las víctimas porque al final esto es un proceso para que las personas puedan conseguir justicia. Entonces, bueno, creo que más adelante podemos compartir el link para que las personas se enteren del link y puedan participar en este proceso. Génesis, ¿crees que si se da algún tipo de decisión por parte de la Fiscalía de la Corte Penal Internacional en los próximos días, si es que realmente son diligentes en ese sentido, esta situación pueda cambiar? Es decir, el tema Venezuela, lo que pase en Venezuela. Porque hablábamos hace rato de que efectivamente hay una orden de aprehensión en contra de Putin, una orden de aprehensión en contra de Netanyahu, de Netanyahu, incluso de los líderes de Hamas y ninguna se ha acatado. Mira, esto sin lugar a dudas tendría impacto, pero el impacto lo podemos ver de muchísimas maneras. Ok. ¿Qué pasaría? ¿Qué pasaría si se dicta una orden de captura y en contra de quién se dicta esa orden de captura? Porque eso puede tener diferentes pasos. Supongamos, se dicta una orden de captura contra el comandante general de tal cuerpo policial. Bueno. Supongamos. Mira, para mí es relevante. ¿Por qué es relevante? Porque en este momento, en Venezuela, no hay ningún costo y no hay ninguna consecuencia por reprimir. De hecho, reprimir en Venezuela para estos grupos de seguridad del Estado implica más bien un reconocimiento, implica más bien un honor. Pero es algo que es incluso premiado, es promovido. Entonces, en Venezuela no es que hay sensación de impunidad, es que la impunidad es absoluta. Entonces, si no hay ningún costo para reprimir, ¿qué implica esto? Que las puertas están abiertas para la represión. Correcto. Que cualquiera puede reprimir. Incluso se motiva a las personas a que puedan reprimir. Correcto. Si tienes una orden de captura internacional, ya la represión deja de ser vista de esta manera. Deja de ser vista para quienes tienen que, en muchas ocasiones, cumplir con una orden de represión. Porque yo incluso he trabajado en el Ministerio Público, he trabajado en la Defensa Pública, recién me había grabado de abogada. Eran otras épocas en Venezuela. Pero en este momento, que tenemos abogados que están yendo a las audiencias, que están participando, etcétera, se impresionan de escuchar a estos abogados, que son servidores públicos, diciendo, lo siento, es que yo estoy cumpliendo instrucciones. Yo estoy cumpliendo instrucciones, este es mi deber. No, señores. Ese no es su deber. Usted está incurriendo en un delito internacional al seguir estas instrucciones. Y pareciera que a veces, incluso para quienes están operando en Venezuela, esto ni siquiera se logra entender, sino que ellos entienden esto más bien como una obligación. Entonces, para mí, si esta orden de captura saliera en contra de un mando medio o incluso en contra de quien está ejecutando estas órdenes de represión, esto implicaría una ruptura en esas cadenas de mando. Y sería otra situación. No es lo mismo ver, por ejemplo, no sé, a un Parino López con una orden de captura internacional que verlo como un jefe en Venezuela. Claro, entiendo. O incluso en el caso de Maduro. Entonces, ¿qué pasa también con las relaciones políticas de Venezuela con otros países? Bueno, el que tenga la orden de captura no podría salir del país. No podría salir del país porque todos los demás países que son parte del Estatuto de Roma, que son signatarios del Estatuto de Roma, tienen la obligación de colaborar con la Corte Penal Internacional. Y si la Corte emite esta orden de captura, todos los demás países están en la obligación de ejecutar esa orden de captura. Además, ¿qué también sucedería? Y yo creo que esto sería interesante si nos mantenemos en esta situación incierta después del 10 de diciembre. Si nos mantenemos del 10 de enero, perdón. Si nos mantenemos en esta situación después del 10 de enero, en donde Maduro no quiere reconocer su derrota y no quiere entregar el mando, entonces tendríamos una orden legítima de detención dentro de Venezuela. Incluso las autoridades de Venezuela podrían ejecutar. ¿Por qué? Porque al ser este un tratado internacional que contempla derechos humanos para el país, esto tiene un carácter constitucional. Entonces, terminaré siendo una orden legítima para las autoridades en Venezuela esta orden de captura. Génesis, ya para ir concluyendo. Hemos visto que, lo comentabas, que estas son investigaciones que van desde el 2014 en adelante. Entonces, te pregunto, yo sé que no puedes decirme una fecha, es casi que imposible, pero, ¿cuánto deberíamos esperar para que, si en todo caso la fiscalía tome una decisión, la tome, tome una decisión final al respecto? Es que no, no podemos tener una fecha para eso, porque, lamentablemente, como está diseñado el propio estatuto de Roma, no hay unos tiempos que le pongan como una restricción al fiscal. Todo depende de la actuación del fiscal, está a su completa discrecionalidad y también depende de las conversaciones que él esté teniendo en este momento, bueno, con la dictadura y además de cómo se siga desarrollando esta situación. Por lo que yo creo que es muy relevante poder darla a conocer a la fiscalía de la Corte Penal Internacional que en Venezuela se siguen cometiendo estos crímenes de la humanidad y yo sé que este es el tipo de comentarios menos aceptados por el público. Pero es bueno, ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo tenemos que darle a conocer? ¿Acaso no lo saben? Bueno, si lo saben o no, eso no importa para nosotros, lo que importa para nosotros es hacerlo saber, porque esa es la herramienta que nosotros tenemos en nuestra mano. El fiscal tiene sus poderes de fiscal, nosotros no los tenemos, pero nosotros sí tenemos nuestros poderes como ciudadanos y tenemos nuestros poderes como venezolanos y tenemos esa obligación de dar a conocer lo que está ocurriendo en Venezuela. Entonces, cosas pequeñas pero que marcan la diferencia. Utilicemos el lenguaje del Estatuto de Roma, utilicemos el lenguaje de los crímenes de lesa humanidad. Hablemos, cuando veamos la situación no de violaciones de derechos humanos, hablemos de crímenes de lesa humanidad. Cuando veamos que esto está ocurriendo en contra del vecino, del amigo, del primo, del que vive en frente, de la casa, de toda la cuadra, hablemos de patrones de persecución y que cuando esto salga en los medios de comunicación se refiera de esta manera y el que tenga tiempo de sentarse un segundo con su computadora o su celular y mandarle un correo a la Corte Penal Internacional a través de su link explicándole lo que le pasó estas dos semanas en Venezuela, que lo haga. El que pueda mandar una foto, que la mande, pero que lo haga porque esa es nuestra responsabilidad como ciudadanos y es la herramienta que tenemos en nuestras manos. No podemos tomar la decisión del fiscal, pero sí podemos orientarnos para que él tome una decisión que sea favorable para Venezuela. Excelente, Génesis, de verdad, muchas gracias por ayudarnos a aclarar la mente con respecto a esto. Te voy a pedir cuando puedas que nos envíes el link, no sé cuál es porque no lo tengo a mano, si tienes el chance de enviarlo, de verdad te lo agradezco. Lo enviamos, lo enviamos. Sí, y publicarlo incluso a través de las plataformas que tenemos para que la gente, bueno, si quiera denunciar, porque sí, efectivamente hay mucho miedo, Génesis, hay mucho miedo en la población, la gente prefiere quedarse callada, prefiere no decir nada o prefiere sencillamente, mira, abstenerse porque sabe que pueden ir en su contra, ¿no? La verdad que sería, es muy, pero muy, 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 muy lamentable. Acabo de compartir el link en un comentario. Ok, ya lo vi. El link es otplink.icc-cpi.com .int. En Google, si simplemente ponen tp-link-cpi, aparece, aparece de inmediato el formulario. O sea, te pones en Google, tp-link-cpi, sale esa, 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 ese link que me acaba de dar, el genesis, o tp-link.icc-cpi.internacional. Gracias, Genesis, de verdad, un fuerte abrazo. Muchísimas gracias. Muchas gracias a ti. Gracias por este trabajo y gracias por aclararnos, la verdad, tantas dudas porque efectivamente este tema de la corte penal, ayer la gente estaba horrorizada, ¿cómo que monitoreando? ¿Cómo es eso de que monitorea? ¿No has visto nada? Sí, lo sigue viendo y bueno, es importante que conozcamos un poco más de cómo trabaja esta importante organización a nivel mundial. Exijámosles nosotros a la corte penal internacional que cumpla con su mandato, que no nos quejemos en redes sociales, mandémosles el correo. Ellos lo pusieron en su página y nos pidieron, cuéntenos de la situación. Entonces, nosotros también contribuyamos para que ese proceso avance. Así es. Fuerte abrazo, gracias nuevamente a nuestra querida Genesis Dávila, pueden seguirla a través de sus redes, siempre está pendiente de todos estos temas. arroba Genesis Dávila, así es su cuenta de Instagram y bueno, nuevamente gracias. Beso gigante. Muchísimas gracias para ti. Vale, bye. Gracias.